Ciudad de Panamá, una de las ciudades más visitadas en Centroamérica y Buenos Aires, Argentina, que es una de las ciudades más económicas para visitar y hacer turismo en Sudamérica En este videazo les traigo un versus una comparativa pedida de muchos de ustedes sobre estas dos ciudades una ubicada en Centroamérica y otra en Sudamérica en la cual vamos a estar viendo sobre cuánto te gastarías en visitarla, un poco de su cultura, su moneda y sobre todo su transporte así que si quieres ver absolutamente todo que hay hasta el final regálame un like, suscríbete al canal activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realice un nuevo contenido viajero en el canal, es totalmente gratis sígueme en las redes sociales que van a aparecer aquí abajo como Jesús García Blog, Facebook, Instagram y TikTok y ahora sí continuemos con este videazo de estas dos ciudades Bien, hablemos un poco sobre ambas ciudades comenzaremos con Ciudad de Panamá que se divide en dos partes la Panamá Antigua que es donde se concentra todo el casco histórico, el casco viejo de la ciudad que data de muchos años de la época virreinal donde la estructura es bastante bonita, muy antigua y parece perdida y olvidada en el tiempo donde encontrarás también su catedral principal de la ciudad de Panamá que es bellísima también podrás encontrar muchos edificios donde puedes tomarte unas fotos increíbles pero cruzando lo que es la cinta costera te encontrarás con la Panamá moderna que es la Panamá de hoy en día, donde se encuentra todo el centro financiero, la zona bancaria la gente con mayor cantidad de dinero y los edificios son unos rascacielos que te hacen parecer que estuvieras en Miami o en New York, pero no, estás en Centroamérica y también encontrarás el magnífico e icónico edificio El Tornillo realmente esto se desborda en la arquitectura, es muy bonito y tomarte una foto de acá es un imperdible en tu visita a Ciudad de Panamá ahora hablaremos un poco sobre Buenos Aires, Argentina es una ciudad bastante colonial, bastante parecida en todo sentido por donde se le mire, no se divide en dos partes como en Ciudad de Panamá todos los edificios realmente son antiguos, son coloniales pero muy bien conservados se nota que el estado conserva muy bien la estructura de sus edificios parece que estuvieras en Europa, en Madrid, pero no, estás en Sudamérica, estás en Argentina cuenta también con lo que es Puerto Madero, que es donde pasa el río de la Plata y donde se concentra la mayor cantidad de dinero, que es justamente la zona de Puerto Madero donde están las mejores universidades, hay restaurantes y de todo también está Caminito, que es el Contraste, que es un barrio populoso pero bastante icónico donde se encuentra el barrio de La Boca el monumento o el estadio de Boca Juniors donde podrás tomarte una birra, almorzar, comer unas pizzas, comprar souvenirs, etc. en el centro de la ciudad, en la Plaza de Mayo, te encontrarás con la Casa Rosada que es el Palacio de Gobierno Argentino que guarda mucha historia y allí también podrás encontrarte con la Catedral Metropolitana de Buenos Aires que realmente es bellísima, tiene una estructura romana con bastante historia y cultura ya que allí yacen los restos socios de quien en vida fue Don José de San Martín un dato bastante importante por si no lo sabías pues cuando vayas puedes encontrar allí sus restos y es gratis Esta ciudad de Panamá, con una población de aproximadamente 2 millones de habitantes es una de las ciudades más bonitas por visitar en Centroamérica aquí podrás hacer absolutamente de todo ya que su ciudad se comprende en dos partes la ciudad de Panamá antigua, el casco viejo y también la cinta costera su moneda oficial es el dólar es la moneda estadounidense que se utiliza mucho aquí ya que el país es dolarizado pero también cuentan con su moneda propia que es el Balboa pero vale absolutamente lo mismo que el dólar así que no te puede hacer ningún problema si te dan devuelto con Balboa o con dólares ahora hablemos de Buenos Aires, Argentina una de las capitales más económicas por visitar en Sudamérica y uno de los vecinos turísticos más populares por excelencia ahora hoy en día para el que vivas como rey durante tu estadía ya que tu dinero te va a alcanzar muchísimo te recomiendo que viajes con dólares y a la hora de cambiar la moneda al peso argentino que es un moneda oficial lo hagas en los kioscos, en los famosos arbolitos que hay en las calles donde te van a poder brindar el cambio del dólar blue que hoy por hoy es un dólar a cambio de 460 pesos pero eso es cambiante tienes que googlearlo el día que vayas a visitarlo para que puedas saber a cuánto está el cambio bien, hablemos del transporte público en Buenos Aires, Argentina esta ciudad cuenta con un sistema de transporte bastante organizado y muy bien distribuido por toda la ciudad cuenta con un sistema de transporte subterráneo que es el primero en todo Sudamérica es bastante antiguo y muy eficiente que por tan solo 42 pesos va a poder llevarte a prácticamente cualquier parte de la ciudad y conectarte con cualquier destino al cual quieras ir también cuenta con un sistema de buses que es bastante eficiente también que va desde los 25 pesos hasta los 39 pesos según la distancia que recorras todo lo vas a poder pagar con una sola tarjeta que la tarjeta sube y también cuentan con colectivos, etc. aquí te lo detallo mejor y esta es la famosa tarjeta sube la más codiciada por todos si tienes la facilidad de que alguien de tu entorno la tenga pues pídesela si alguien ahí va a Argentina anteriormente y la tiene pídesela porque te va a servir mucho o si tienes la suerte de encontrarla acá en Argentina pues créeme que vas a ser muy afortunado de tenerla porque te va a servir para cualquier medio de transporte yo me olvidé de recargarle hace un momento y cuando subí al ómnibus, al colectivo le dije al señor del bus si podía pagarlo con efectivo y me dijo no, solamente con sube pero no te preocupes me dijo tranquilo yo tengo una recargada y la pasó él y yo le di el efectivo así que es una buena opción pero no sé si todo el mundo todos los choferes te hagan el favor todo me lo hicieron a mí bien, hablemos del transporte público en Ciudad de Panamá esta ciudad también cuenta con un sistema de transporte integrado muy eficiente donde vas a poder utilizar por ejemplo los taxis en la calle los taxis por aplicativo que por ejemplo puede ser InDriver que es lo que yo te recomiendo también cuentan con un sistema de transporte público de autobuses en los cuales puedes tomar en cualquier terminal que están en diferentes paraderos a lo largo de toda la ciudad que los pasajes van aproximadamente entre los 25 y 35 centavos de dólar o también puedes pagar en Balboas que vendría a ser como un cuarto de Balboa y todo lo puedes utilizar con una sola tarjeta que sirve para absolutamente todos los transportes que existen en la ciudad luego también cuentan con un sistema de transporte de subterráneo así como el Subte en Buenos Aires igualito lo tienen acá bastante moderno y bien eficiente que también te va a estar costando aproximadamente unos 35 centavos de dólar es bastante económico para lo que es el servicio así que bueno ya lo sabes ambas ciudades tienen bastantes características similares en cuanto al transporte hablemos un poco sobre el hospedaje donde alojarme en cada una de las ciudades comencemos con Ciudad de Panamá lo que yo te recomiendo es que lo busques por Booking o por Airbnb con anticipación desde tu ciudad o país de origen para que no tengas problemas a la hora de llegar y llegues a un lugar directo y seguro en muchos casos te permiten la cancelación gratuita y también pagarlo directamente en el hospedaje a la hora de tu llegada y en muchos otros casos también incluso incluyen con desayuno incluido ahora sí en Ciudad de Panamá puedes encontrar hoteles o hostels desde los 9 dólares y aquí te dejo la imagen para que puedas ver que es totalmente real es bastante económico y sobre todo que lo mejor que te recomiendo es que te quede muy cerca al centro de la ciudad porque de esta manera vas a poder ahorrar bastante en transporte público y puedes ir caminando a muchos vecinos turísticos ahora hablemos de Buenos Aires esta ciudad es bastante económica también y los hospedajes van a ir desde los 19 dólares como puedes ver aquí en la foto que justamente se encuentran en el centro de la ciudad y eso te va a ayudar muchísimo porque al igual que Ciudad de Panamá y cualquier otra ciudad del mundo la clave está en hospedarte en el centro desde ahí vas a poder moverte incluso caminando o en transporte público que realmente en Argentina es prácticamente un regalo el transporte público así que no hay ningún problema con eso y los hoteles son bastante seguros y como puedes ver en la foto incluye desayuno así que eso es lo mejor porque de esa manera vas a poder ahorrarte la primera comida del día y sobre todo que como te mencionaba desde ahí queda muy cerca para ir a Puerto Madero Caballito etc sin lugar a dudas Buenos Aires y Ciudad de Panamá son destinos totalmente diferentes pero cada quien tiene su encanto y la forma en la cual tú como viajero veas el destino por ejemplo en Buenos Aires es una ciudad con mucha cultura donde vas a poder apreciar de lo mejor de la gastronomía porteña ya que vas a poder probar empanadas pizzas cafés vinos carnes parrillas chorizo morcilla etc de todo de toda la mejor gastronomía que puedas imaginar Argentina lo vas a poder probar así que si vas a Buenos Aires y no pruebas nada de lo que te acabo de mencionar pues estás en nada déjame decirte no solamente es eso sino también poder pasear por sus calles coloniales que son maravillosas tomarte foto en cada esquina realmente es una maravilla porque vas a poder tener una colección de imágenes de tu viaje que van a quedar por el recuerdo para toda la vida luego también vas a poder pasear por los mejores barrios que tiene un encanto único y particular de Buenos Aires que eso es lo que lo hace una ciudad privilegiada y por qué no si te gusta el fútbol y si es que no te gusta pues aquí vas a aprender a amarlo porque vas a poder vivir una experiencia increíble en el barrio de La Boca y de todo ahora hablemos un poco de Ciudad de Panamá que es el otro contraste ya que es una ciudad con bastante calor más como para veranear más o menos parecido al Caribe aunque no es realmente el Caribe pero es totalmente diferente el clima no es tan seco como en Argentina sino aquí es mucho más templado hace mucho más calor pero hay mucho bochorno pero también llueve bastante llueve a chorros literal también es una ciudad colonial pero el contraste es bastante grande aquí en Panamá encontrarás por ejemplo en la calle autos lujosos los domingos justamente por la cinta costera dicen que hay una exhibición de autos de alta gama maravillosa donde puedes tomarte fotos también recordemos que aquí se encuentra el canal de Panamá y aquí la gran mayoría de cosas por no decirte todo se compra sin IVA sin impuesto así que es una ciudad perfecta para hacer shopping porque existe también un centro comercial que es el más grande de toda Latinoamérica que es el Albrock Mall donde vas a poder aprovechar para hacer tus compras y llevarte una maleta repleta de ropa y que encuentras ropa desde los 99 centavos de dólar o de balboa así que ya lo sabes y bien hasta aquí llega el videazo del día de hoy hemos podido ver en este video una comparativa un versus sobre su moneda el transporte los precios que tienen el ritmo de vida etcétera entre estas dos magníficas ciudades una en Centroamérica como es Ciudad de Panamá y la otra en Sudamérica como lo es Buenos Aires Argentina un versus bastante esperado por ustedes que muchos me habían pedido y por fin lo pude realizar espero que te haya gustado si fue así regálame un like es totalmente gratis activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realice un nuevo contenido viajero en el canal compártelo con todos tus amigos sígueme en las redes sociales que van a aparecer aquí abajo como Jesús García Blog Facebook Instagram TikTok y déjame en los comentarios también cuál de las dos ciudades te gustó más si algunas allá las has visitado si no las has visitado si piensas visitarla y qué otros versos de otras ciudades te gustaría estar viendo en el canal ahora sí nos vemos en un próximo video chau chau